Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy os traemos un tier maker sobre segunda división, que nos habéis pedido mucho que hablemos sobre la liga Smart Bank. Y en este caso hemos decidido comentar qué temporada creemos que han hecho cada uno de los equipos de segunda según las plantillas que tenían. Así es, así que probablemente no estaremos de acuerdo en todos, ya lo sabemos, pero bueno, vamos a intentar comentar lo que vemos. Ya estamos aquí y hemos diferenciado cinco categorías. La primera es por encima de sus posibilidades, la segunda una buena temporada según la plantilla que tiene, buena temporada. La tercera es lo esperado, más o menos lo que tú a principio de temporada ves la plantilla y dices, pues aquí nos esperábamos estar. La cuarta es mala temporada, tenía mejores jugadores de la posición que han logrado la tabla y la última es desastre, desastre absoluto. Claro, así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Y empezamos, los tenemos ordenados en orden alfabético, ¿vale? Y tenemos aquí la clasificación al lado para que no se nos vaya nada de cómo han quedado los equipos y tal. Así que empezamos por el Albacete, que ha quedado décimo séptimo a dos puntos del descenso. Recordad que el Albacete se salvo en la última jornada. Exacto. A ver. No creo que el Albacete aspirara a ascender. Claro. Pero tampoco creo que el Albacete formara una plantilla quizá para estar peleando por el descenso. No. Es el típico caso quizá de que ha hecho una mala temporada. Para mí sería mala temporada, sin duda. Yo creo que los aficionados del Albacete estarán de acuerdo con nosotros en que... Porque si lo esperado para el Albacete, un club que ya lleva un montón de dineros en segunda división, es sufrir hasta la última jornada, pues no sé. Vale, pues el siguiente es el Alcorcón. El Alcorcón, que yo creo que es un caso quizá un pelín distinto al del Albacete en el sentido de que se ha visto a las puertas de playoff durante las últimas jornadas, aunque al final no ha estado tan cerca como se esperaba. Pero creo que el objetivo del Alcorcón sigue siendo salvar la categoría. A día de hoy creo que todavía no ha dado ese salto de pelear por el ascenso. Entonces quizá es una temporada esperada. Es que el Albacete yo lo pondría igual que... O sea, de objetivos y tal, igual que el Alcorcón. O sea, el Alcorcón igual que el Albacete, quiero decir. Que no sé si he dicho a dos veces lo mismo. Entonces, además hay que contar el récord este que tuvo el Alcorcón de partidos de imbatibilidad fuera de casa. O sea, para mí sería una buena temporada, sin duda. A ver, si fue una temporada también porque ha estado cerca del playoff hasta el último momento. Así que, vale. Es verdad que ha quedado décimo. Sí. Que a fin de cuentas no es una posición tan poco top, pero es una buena temporada. Sí. ¿Te parece que lo pongamos en buena temporada? Sí, buena temporada. La unión deportiva Almería. Aquí hay un poco una duda, ¿vale? Porque el Almería ha gastado un pastón, ha hecho un equipazo. Pero, no sé. Es que tampoco sé cómo juzgarlo. Porque yo tampoco diría que ha hecho una mala temporada la Almería. O sea, demasiado ha hecho la plantilla con todos los cambios de orientación que ha habido de entrenadores y todo. Pero quizá a principio de año, si no crees que va a haber esos cambios de entrenadores, te esperas que la Almería extienda directo por el dinero que se le mete. Entonces yo creo que estaría entre mala temporada y lo esperado. Sí, pero hay que contar también que bajan 3 de Primera División con mucho poderío económico. Luego hay jugadores... Venga, pues lo esperado. Venga, lo esperado, sí. A ver, yo creo que la Almería, pues eso, se esperaba que estuviese entre los 3-4 primeros. Más abajo no. Más abajo ni... Vamos. El Cádiz, para mí, tenía un plantillón, pero aún así por encima de sus posibilidades. Yo creo que el Cádiz no se esperaba ser segundo a final de temporada. Y no ha ganado la Liga porque la lió en las últimas dos jornadas con el ascenso ya en la mano. Si no, hubiera ganado la Liga. Sí, sí, sí. Y además, lo que hablamos, que en segunda es muy importante que los que bajan tienen muchísimo más presupuesto. Y al final el Cádiz ha estado por encima de equipos que acaban de defender. Por supuesto. Entonces, por encima de sus posibilidades. Por encima, yo lo tengo claro. Pero muy bien y que tienen buen equipo, pero aún así por encima y muy bien y enhorabuena por el ascenso, que además merecido. Obviamente, eso no cabe ninguna duda. Y además, que han estado todo el año ahí. Sí, sí, sí. O sea, que no es que haya sido flor de un día, es que han estado todo el año. Pasamos al Deportivo de La Coruña. Aquí, para mí, es un claro ejemplo de desastre. Porque es que al Depor este año le ha salido todo mal. Una de las mejores plantillas de segunda división. A lo mejor no de las tres, cuatro mejores, pero sí que de las seis, siete mejores. Y ha quedado tercero por la cola. Y ya no, eso es que te viene de jugar un playoff el año pasado. Claro, es verdad. Y te pasa a descender. Entonces, ya, desastre. Es verdad. Es que... Hombre, y que un club como el Deportivo no puede quedar tercero en segunda división. O sea, tercero por la cola en segunda división. Ya está, así de claro. El Elche. Para mí, temporadón del Elche. Es verdad que su entrenador tenía mucho que ver. Pero para mí, por la plantilla, miras jugador por jugador. Y sería por encima de sus posibilidades. Y ahora, a día de hoy, está el treo. Es sexto. O sea, por eso mismo. O sea, para mí, temporadón del Elche. Chicos, quiero comentar que por encima de sus posibilidades, que no suene a mal. A mal, ni a que no sea... No, 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 al revés. Sino, enhorabuena. Al revés. Porque el entrenador o los jugadores o lo que sea, se han amoldado muy bien. Claro. Y han conseguido hacer una plantilla quizá más competitiva de lo que se esperaba. Entonces, que es algo positivo. Que no queremos decir que sean malos. Y hayan tenido suerte. No, al revés. Hemos querido decir que si mirabas las plantillas a principio de temporada, decías, pues bueno, el Elche está para estar décimo, décimo primero, yo qué sé. Y ya queda un sexto. O sea, brutal. Vale. El Extremadura. Vale. A ver, es que el Extremadura tampoco era a día de hoy una potencia de segunda división. Venía a pelearse por no defender. Claro, eso es. Acaba defendiendo, por lo tanto, quizás es un claro ejemplo de mala temporada. Sí. Porque su objetivo sería salvarse. Yo en desastre no lo podría, ni mucho menos. Y estaría entre mala temporada y lo esperado, porque el Extremadura al final, si tú al principio de temporada metes a cuatro equipos que hayan que descender, igual metes al Extremadura. Ya, pero tampoco creo que ellos esperaran descender. No, hombre, claro, descender no espera nadie. Bueno, si lo quieres poner esperado, lo entiendo también, porque al principio de temporada quizás te parecían las plantillas menos competitivas de segunda división. Pero bueno, lo podemos poner en mala temporada porque al final acaba descendiendo, entonces se le puede poner en mala temporada. Por eso le decía, vamos, para mí todos los que han descendido, como mínimo, son mala temporada. Claro. Bueno, él fue en la brada. Pues él fue en la brada. Está claro que es un caso que ha estado por encima de sus posibilidades. Obviamente yo creo que... Un recién ascendido que se encuentra, a falta del partido que queda, con posibilidades de play-off. Sí, sí, sí. O sea, que una gran temporada fue en la brada y que creo que ninguno confiara en entrar en el play-off. Creo que el objetivo de la brada era mantener la categoría. Claro, así es. Y estaba, pues eso, a un punto del play-off por un partido menos. O sea, que para mí es un caso claro de por encima de sus posibilidades. El Girona. Vale, aquí va a haber debate, porque yo no lo podría poner más arriba de mala temporada. Porque para mí el Girona tenía un equipo para estar entre los dos primeros. Y económicamente, y quedarte jugadores como es tu, Ánimo, el descendido, que quieras o no, que es el mejor jugador de la categoría. Pero que tiene un plantillón. O sea, que tienen jugadores de primera división, todos. Yo creo que el Girona es el típico equipo que a principio de temporada te dicen quién asciende directo y tú dices el Girona. Hombre, claro. El otro no sé, pero el Girona... Yo lo tendría claro, Girona y Huesca. Cuando me preguntan las dos mejores plantillas de segunda, a mí me parece la del Girona y la del Huesca. Porque el rayo, que es el otro equipo que descendió, para mí está un pelín por debajo de plantilla. Entonces... Pues mala temporada. Para mí mala temporada, quedando quinto. No se puede decir que haya sido un desastre, porque no se ha quedado fuera de playoff, pero mala temporada. El Huesca. Como vuelvo a decir, para mí, al final lo pondría en buena temporada, porque ha ascendido... Que era el objetivo. Claro. Bueno, ha ganado la liga. O sea, eso quiere decir, ha ganado la liga, pero no lo pondrían por encima de sus posibilidades, porque creo que la plantilla del Huesca era de las dos mejores de la liga, entonces tenía que quedar en los dos primeros puestos. Exacto. Entonces, para mí es una buena temporada, obviamente. Exacto. Que también lo digo, si hubiese caído a playoff, habría que haber visto... Probablemente lo hubiésemos puesto... Bueno... Es que claro, si decimos que es lo que esperábamos, podrían estar en lo esperado también. Pero también hay que darle mérito a ganar la liga. Así, venga, por ganar la liga lo ponemos en buena temporada. Las Palmas. Para mí es un claro caso de lo esperado, porque al final es un equipo que no tiene ningún... Estrella. Ningún estrellón más allá de Pedri, que es un chaval de 17 años, y es un equipo que no ha sufrido, tampoco ha tenido excesivas opciones de entrar en playoff. Es verdad que ahora lo estoy viendo y está a cuatro puntos, pero tampoco ha tenido excesivas opciones de entrar en todo el año. Así que, bien, un año de transición para los canarios. El Lugo. El Lugo, no olvidemos, que se salva la última jornada y gracias a un último empentón de la temporada, increíble, porque si no, el Lugo descendía, ¿eh? Gracias a la que pusieron a Juan Fran de entrenador y... Que se queda, por cierto. Sí. Pero también hay que tener un poco en perspectiva la plantilla del Lugo, que es que el Lugo no es ni mucho menos uno de los clubes más ricos de segunda división. Entonces, para mí, que el Lugo sufra hasta la última jornada para salvarse es lo esperado. Y que se acabe salvando. Claro. Sí, para mí también. Luego ya, pues eso, si se acaba salvando lo pondría en lo esperado y si se acaba descendiendo lo pondría en mala temporada y ya está. Eso es lo que diferencia un poco el tema. Vale, el Málaga. Estamos ante otro claro ejemplo de mala temporada. Mala temporada e incluso desastre. Incluso razonando desastre. Es que el Málaga, ahora lo vemos, sí, y queda decimocuarto, sí, pero es que el Málaga no se salva hasta la penúltima jornada, si no me equivoco, con un buen presupuesto, con unos muy buenos jugadores. Otro equipo que el año pasado juega a playoff. Claro. Es que, claro, también te digo, si lo pones en desastre, lo pones al nivel del Deport que acaba descendiendo. Que acaba descendiendo, claro. Entonces también me parece injusto. Pero bueno, está claro que el Málaga también es un desastre, si lo quieres considerar así. Pero claro, pero es que el Málaga para mí no le hace justicia, no sé, no puedo poner al Málaga en la misma línea que el Girona. Ponen desastre y si quieres comentamos que el Deportivo es un desastre absoluto y el Málaga es un desastre. El Málaga lo ponemos aquí porque el Málaga para nosotros tendría que estar peleando el playoff y se ha salvado lo que dice Carmen en la última jornada y porque ha tenido suerte. Porque ha tenido suerte, que si no habría que ver que está el Málaga a tres puntos del que ha descendido. O sea, que vamos. Vale, Club Deportivo Mirandés. Aquí es un poco un caso curioso, ¿vale? Porque es verdad que ha quedado decimoprimero el Mirandés, pero hay que recordar su andadura en Copa. Es verdad. Que el Mirandés llegó hasta semifinales, si no me equivoco, o cuartos. No sé si fue cuartos de final o semifinales, pero vamos, que hizo una Copa brutal. Y luego el Liga no ha sufrido ni muchísimo menos. Creo que fue semifinales y le eliminó a la Real o la Real o la Leti Club de Bilbo, que son los dos... A mí me suena a la Real, no sé por qué. Pero vamos, que ha hecho un entrenador como Iraola, que era Nobel, y vamos, con jugadores cebidos, con jugadores que no conocía a nadie, porque la partida del Mirandés a principio de año era... a ver, nadie conocía prácticamente a los dos o tres fijos, pero más allá de eso. Así que para mí es una buena temporada del Mirandés, rozándole por encima de sus posibilidades. Una buena temporada. Porque la Copa al final tampoco deberíamos valorarla mucho, porque estamos valorando las Ligas más bajas. Claro, sí, pero bueno, pero en la plantilla hay que contar un poco todo, porque el desgaste en Copa también es importante. Vale, el Numancia. El Numancia otro que ha extendido. Para mí, entre mala temporada y desastre, porque el Numancia estos años ha estado todos los años entrando en playoff, o sea, rozando el entrar en playoff, incluso entrando el año que eliminó al Zaragoza. Sí, con Diamanca. O sea, que para mí, entre mala temporada y desastre, no sé cómo lo ves tú. Es que a mí me da duelo ponerlo al nivel del Málago deportivo, que los metía en playoff. Quizá Numancia no lo metía en playoff de primeras. Ya, pero peleando, ¿eh? Pero bueno, entonces lo que quieras, mala temporada o desastre, lo que tú quieras. Venga, lo ponemos el último de mala temporada, rozando el desastre. Vale, rozando el desastre. Que yo creo que sería una posición similar a la que le correspondería al Oviedo. El Oviedo otro que ha estado peleando por el descenso, que cuando le gana el Zaragoza es cuando ya se empieza a creer en que se salvan. Porque estaba descendido, ¿eh? Estaba en descenso. A ver, es verdad que yo creo que no llega a la mala temporada del Numancia o del Málaga o del Deportivo, porque han acabado descendiendo en Numancia, por ejemplo. Pero para mí es una mala temporada del Oviedo. Ponlo a la izquierda del Numancia para dejar siempre al Numancia y a punto del desastre, si quieres. Y ahora vamos con la golferradina, que se salva también por los pelos. La última jornada ya está salvado, pero se salva la penúltima jornada. También es verdad que es lo esperado. Yo creo que es lo que hablábamos antes del Lugo. Es un caso muy similar. La conferradina lo normal es que sufra hasta la última jornada y si se acaba salvando, pues es casi un logro. Sí. O sea que lo ponemos en lo esperado. Era uno de los candidatos para el descenso. Claro, claro. El Racing. A ver, es verdad que el Racing ha sido el peor equipo de la categoría con mucha diferencia en cuanto a puntos. Pero claro, pero es que la plantilla del Racing es que hablamos que del Deportivo, por ejemplo, que ha descendido la plantilla del Racing a la del Deportivo. Está años luz. Claro. Entonces, yo al Racing no lo... Bueno, sí lo podría poner en desastre por la puntuación. Claro. Que ha sido extremadamente baja. Ha ganado... Es que claro, es que estoy viendo que ha ganado solo cinco partidos. Yo lo pondría en desastre no porque te esperes que vaya a entrar en play-off, sino porque es que no ha ganado para sí. Que ha ganado cinco partidos. Y que ya no es o que eran el meme de segunda división, que se reía a todo el mundo de ellos, pobres. Y que lastima, porque el Racing además es un equipo que nos cae súper bien y que es un mítico de primera división. Con un desastre. Pero es que ha ganado cinco partidos. No puedes acabar con 3 y 3 puntos. Amigos del Racing, nos tenemos que poner... Y eso que ya vimos que el Racing nos hizo un favor muy grande en Zaragoza, pero es que por la puntuación no lo podemos poner más arriba de desastre. Vamos a ver el Rayo, que es otro de los recién descendidos. Que ha estado ahí jugueteando con play-off al final, pero no se ha llegado a meter. Pues que para mí, un equipo que desciende y al año siguiente no entra ni siquiera en play-off... Es mala temporada. Es mala temporada. Sí, sin duda. O sea, que es que el Rayo tenía un plantillón. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que aquí hay poco debate. Tampoco se puede decir que sea un desastre. ¡Qué bueno! Pero yo, para mí, todos los equipos que descienden mínimo tienen que entrar en play-off. Sí. Si no, ya son malas temporadas. Sí, sí. Vale. El Sporting. A ver, el Sporting y el Tenerife yo creo que lo podríamos englobar un poco en común. Porque están uno por encima del otro a un punto. Sí. O sea, el Sporting ha quedado décimo tercero y el Tenerife décimo segundo. A ver, para mí es lo esperado que queden en mitad de tabla. Porque yo creo que son equipos... El Sporting quizá un poco más por nombre. Quizá debería pelear por entrar en play-off. Sí, pero quizá este año no tenga una plantilla que tendría que haber entrado en play-off. Eso es, pero no estamos hablando por nombres. Estamos hablando por la plantilla. Entonces, yo creo que los dos podrían entrar en lo esperado. Vale. Porque es verdad que el Tenerife en las últimas jornadas coqueteó un poco con... Con play-off. Con play-off, pero al final se cayó. Entonces, pues, lo esperado. Bueno, y el Zaragoza, por último, que yo creo que es... Lo pondría entre buena temporada y por encima de sus posibilidades, ¿vale? Pero a mí casi me entraría más en por encima de sus posibilidades. Porque es un equipo que ha estado coqueteando con el ascenso directo prácticamente todo el año. Ha acabado tercero y contamos que es el presupuesto número 15 o 16 de segunda división. O sea, que es una barbaridad. Entonces, para mí, es que no es porque sea el Zaragoza. Es como si en vez de el Zaragoza estuviese ahí el Numancia, por ejemplo. Lo mismo, pues lo pondría por encima de sus posibilidades también. No sé cómo lo ves tú. Sí, te lo compro, sí. A ver, estaría entre buena temporada y por encima de sus posibilidades. Pero es verdad que al final acaba tercero. Si hubiera acabado sexto, cambiaría la cosa. Eso es. Pero con la última jornada acaba tercero. Y no olvidemos que está casi toda la temporada en puestos de ascenso directo. Claro, es que si hubiese acabado sexto, pues probablemente hubiese bajado a buena temporada. Pero al acabarte cero, recordemos que eso le da ventaja en un futuro playoff que no sabemos si se va a jugar o no. Eso sí, si llegas a Thunder Directo hubiéramos tenido que crear una categoría nueva. No, claro, pues he sido ya lo nunca visto. Así que nada, chicos. Así queda nuestro tier maker. Repasamos rápidamente. Por encima de sus posibilidades, el Carid, el Elcher, el Fuella Brada y el Zaragoza. Buena temporada para el Alcorcon, el Huesca, el Mirandés. Lo esperado para la Unión Deportiva Almería, Las Palmas, el Lugo, la Ponferradina, el Sporting y el Tenerife. Mala temporada para el Albacete, Extremadura, Girona, Oviedo, Numancia y Rayo Vallecano. Y desastre para el Racing, el Málaga y el Deportivo. Viéndolo así, yo creo que nos queda bastante bien de lo que ha sido la temporada de cada equipo. No sé cómo lo verán nuestros seguidores. Así que nada, esperamos ahora vuestros comentarios en la cajita de abajo. Y como decimos siempre, seguidnos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y suscribíos, dadle al like para que sigamos subiendo contenido y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.